Coincidiendo con la carrera que ha habido aquí de la Mesa de Ocaña, hemos localizado a Derramán Aferdi, que viene de ganar anoche, ayer, en Albacete, en los 10 kilómetros de ciudad de Albacete. ¿Nos puedes decir cómo fue la carrera? Buenos días. Bueno, ayer fui a correr en Albacete. La verdad es una carrera muy rápida, un circuito bueno para hacer marca. Y estoy muy contado para correr ahí. ¿Dijiste el 29? He hecho una marca de 29-11. ¿Y qué tal? ¿Te viste solo desde el principio? Sí, salgo solo y la verdad voy corriendo muy cómodo hasta el último metro. ¿Y la semana anterior en San Sebastián? Sí, sí, empecé esta temporada, la primera carrera es la media de San Sebastián y he hecho una hora y dos, 56, y muy bien, una marca... ¿Hasta cuándo fuiste en cabeza con ellos? ¿Cuándo les dejaste? El kilómetro seis. ¿El kilómetro seis ya te fuiste? Sí, el kilómetro seis ya voy solo. No había quien te echaron, ¿no? O sea, interviniste tú solo, prácticamente la marca, una hora o dos minutos solo, prácticamente al kilómetro seis, tienes mucho mérito, ¿no? Sí, sí, también hace un calor que, bueno, creo que puede hacer una marca mejor, pero aún ahora esto también es muy bien. Ahora mismo no está nacionalizado español. Te han pedido, te han sugerido la federación, tu club, representar a España, estarán deseando cogerte para formar parte del equipo español. Bueno, ¿cómo está el asunto este? La verdad todavía espero a ver si hay una cosa para poder correr con selección española, pero vamos a ver si salga algo. Sí. Sí. A ver si poquito a poco se va consiguiendo. Yo me imagino que estarán deseando a este tío, con lo que corre y demás, sería un puntal para puntuar por equipos, nunca mejor dicho. Sí, sí. ¿Y ahora qué tienes previsto hacer? Bueno, ahora es la temporada del cross, estamos preparando para el cross y a ver, espero si salgo este año mejor que el año pasado. ¿Te gusta más la pista, el cross o la ruta? Bueno, el cross que me gusta mucho y la ruta también. ¿Ruta también? Sí. ¿Pista más aburrido, no? Tanta vuelta. No, porque el pista un poco tienes que, como dicen, tienes que dejar el trabajo, ¿sabes? Entrenar todo el día en la pista, yo no tengo tiempo para entrenar en la pista y en la ruta, sí. ¿Tienes marca en 5.000? ¿Cuál marca tienes? En 5.000 pista, 13.40 creo, por ahí. ¿En 10.000? En 10.000, 28.19 y la media a una hora y uno, 28. ¿Eso dónde lo conseguiste? ¿La marca esa tuya buena? Sí. ¿En qué sitio? ¿En qué ciudad? En Santander, en la media, es la primera media en campeonato de España. En campeonato de España, lógicamente no fuiste campeón. Por eso, sí, no tengo nacionalidad para ser campeón, pero a ver, sí. Muy bien, pues nada, lo único que te digo es que estamos muy contentos de que representes aquí, por lo menos al Club Atlético Noves, que se está preocupando, a Amador, que es como tu padre. Sí, Amador siempre, que me ayuda y me llevo todas las carreras y con él no puedo seguir con atletismo. Y luego estás, lógicamente, en el Club Atlético Noves, con el presidente que está por aquí muy cerca. Sí, todos están ahí y vinimos aquí a Ocaña para animar el club también porque vinieron aquí a correr y empezamos de la mañana aquí. El Núñez Rudo, un Club Atlético Noves, el doctor Javier también te cuida. Sí, mi entrenador es Antonio Núñez y mi médico es Javier, su hermano. Su hermano, muy bien. Pues nada, si quieres decir alguna cosa más, por mi parte, darte las gracias por atenderme. Bueno, voy a decir muchas gracias a ti y a toda mi familia y mi club, mi entrenador y toda la gente que está atrás de mí. Bueno, muchas gracias por haber atendido al Blog Atlético Noves. Muchas gracias, adiós. Suerte en las próximas. Adiós. Estaba diciendo acabar.